Oye, disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad Bienvenidos, sean todos amigas y amigos a este espacio, La Pelota Criolla. ¿Cómo estás, Anderson? ¿Cómo te va? Buenísimo, Gonzalo. Excelente por acá. Gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Estamos bien. Hoy un día lluvioso en la ciudad de Seattle. Es algo muy común del clima de acá. A veces pueden pasar, en ocasiones pueden pasar 10, 15 días lloviendo sin parar. Es una lluvia así, suavecita, pero igual no se detiene la cosa. ¿Cómo está Valencia? Hoy tenemos un invitado especial directamente desde la ciudad de Valencia. Ya está prevenido al bate. Ahí lo estoy viendo haciendo swing. Pero antes vamos, dígame. No, que estamos conectados. ¿Ah? Estamos conectados porque Valencia también estaba lloviendo. Ah, bueno. Este es el internet, se conectó. La fibra óptica. Mira, porque tenemos un compromiso con Tony Flores. Que si no, Tony se molesta conmigo. Si no, ponemos su trabajo casi semanalmente con mucho cariño para todos ustedes. Adelante, el amigo Tony Flores. El 16 de octubre de 1947, debutó con el Vargas Don Newcomb, con un blanqueo ante el Venezuela, en el que permitió solo cuatro imparables. Fue el primer pitcher en estrenarse con un blanqueo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Por cierto, Newcomb jugó 10 años en las Grandes Ligas y se convirtió en el primer jugador en ganar los premios de Novato del Año, Saiyong, y jugador más valioso a lo largo de su carrera. Un año más tarde, el 16 de octubre de 1948, debutó con el cervecería Caracas José de la Trinidad Carrao Bracho, con un blanqueo de tres imparables ante el Venezuela. Carrao Bracho es el primer criollo en estrenarse en la Liga con un blanqueo, y solo el segundo, pues de Newcomb, en hacerlo en la historia de este circuito. Bueno, ¿qué le parece? Siempre le parece. ¿Había escuchado del Carrao Bracho? Claro que sí, claro que sí. De hecho, el premio al mejor lanzador lleva su nombre. Claro, porque ese se cansó de ganar y ganar, pero ¿sabe que hay una curiosidad con el Carrao Bracho? ¿Qué pasó? Tony no la dijo, pero yo te la voy a decir. Tú sabes que el Carrao Bracho jugó con muchos equipos, con Valencia, con el Magallanes, y ganó con casi todos, excepto con el Magallanes. Fue el único equipo con el cual el hombre no pudo ganar las ciento y tantas victorias. Él decía que tenía, creo que son 110, él decía que tenía una más porque los anotadores le han quitado un triunfo. Él siempre lo decía en las entrevistas. Tuve la oportunidad de conocerle y era un personaje. Pero sin más preámbulos, vamos con el invitado que también es un personaje de esas jóvenes, jóvenes que están emergiendo en el ámbito del periodismo deportivo. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Gonzalo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Saludando también a Anderson. Bueno, todo bien por acá. Ya terminando de hacer la planificación para lo que será el inicio de esta temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y bueno, ya prácticamente esperando que llegue el sábado para que se dé la hoja de playbol y, por supuesto, vivir una nueva temporada. Claro. ¿Cuántas temporadas tienes ya con el Magallanes, Ángel? Son ya 10. Sí, ya son 10. Empezamos en la temporada 13-14 cuando Magallanes fue bicampeón. Que le ganó la final a Jacarie Zanzuategui. Esa fue la primera temporada en persona, entrando allí como parte del staff de Prensa y Comunicaciones del equipo. Y bueno, han habido en el camino unas dos temporadas, tal vez, que estuvimos un poco alejados, pero ya como toda persona que le gusta estar siempre ligado a lo suyo, a lo que le gusta, bueno, volvimos el año pasado y, bueno, en esta temporada estamos desenvolviéndonos como jefe de prensa del equipo. Y bueno, ya son prácticamente, sí, 10 temporadas ligadas a la pelota venezolana. ¿A qué edad llegaste, Ángel? Porque 10 temporadas y te veo joven. Salió el bachillerato. Bueno, sí, fui afortunado, Anderson, fíjate, porque en ese momento tenía que 22 añitos. Estaba todavía en el sexto semestre de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Arturo Michelena. Y bueno, se dio esa oportunidad de iniciar, por supuesto, como pasante, por supuesto, gracias a mi gran amigo, hermano Elioparra Salón, que fue el que me dio la oportunidad junto a Rafa Rodríguez, por supuesto, jefe de prensa y jefe adjunto del departamento en ese momento. Bueno, ellos me dieron la oportunidad junto a otros muchachos también que iniciaron conmigo. Y bueno, ese fue prácticamente el inicio de este andar. Y qué mejor escuela que pude haber tenido que, bueno, por supuesto, Rafa Rodríguez, el propio Elio Gonzalo, también que, bueno, compartíamos labor dentro de la organización en la parte audiovisual, ¿no? Y bueno, cómo olvidar de esas tantas giras, ¿no? Y esos viajes en las que conversábamos tantas cosas de pelota y de otras cosas, ¿no? Y que eso de alguna manera le ha servido a uno para esta formación que ha tenido como comunicador y como periodista deportivo y seguidor del béisbol. Así es, yo le decía a Rafa Rodríguez, que es el, Rafa va a salir el próximo domingo en Backstop Podcast, es el invitado del próximo domingo, y hablamos de eso, del departamento de prensa de Magallanes que ha sido una escuela. Y yo recuerdo a Diógenes, Elio, Hugo, Ángel y otra gente que está en otras áreas. Pero bueno, sé, es parte de la vida, aprender, 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 seguir aprendiendo y entonces lo que uno aprende, pues compartir lo que es lo que yo, una de las cosas que más me gusta es compartir lo poquito que sé, porque tampoco me la sé toda. Pero lo que sí yo sé es que tú tienes información del Magallanes, Ángel, entonces bueno. Sí, bueno. No dice Rafa, la tardanza que arranca el 4. Sí, bueno, hoy prácticamente inició la última semana de preparación para esta temporada 2023-2024. Magallanes en las últimas jornadas, en los últimos seis días aproximadamente, ha estado realizando juegos simulados y juegos inter-escuadras, añadiendo también esa serie de dos encuentros de juego de pretemporada que estuvo durante el fin de semana con tiburones en la Guaira, en Charayave, que de verdad fue un éxito ambos juegos a casa llena, mucha gente estuvo presente allá. Y eso ha sido parte de la preparación, ¿no? Hoy nuevamente la jornada se basó en un juego simulado para ultimar detalles de ciertos lanzadores y ciertos peloteros de posición ya para lo que va a ser el inicio de la temporada. Hoy también el equipo recibió la incorporación de Ramón Hernández, que va a ser el coach de banca por segunda temporada consecutiva. Bueno, va a ser la mano derecha de Miguel Cairo, que va a estar arribando el día de mañana. Se espera que se incorpore mañana, tal vez un poco más tarde del inicio de la práctica, pero va a estar. Va a llegar mañana. Mañana va a estar al frente del equipo por primera vez. Y bueno, a las expectativas de lo que sea esta nueva temporada, esta primera experiencia de Miguel Cairo como manager acá en Venezuela con la nave. Y bueno, por supuesto, esperando todo lo que traiga, ¿no? Que más allá de que todavía no haya incorporado al equipo, esa comunicación constante con el coaching staff, por supuesto, ha sido así durante toda la pretemporada. Y no es que va a llegar así y no va a estar al tanto de lo que ha pasado, sino que todo lo contrario. Eso ya es algo, un plan que se viene trabajando desde hace dos semanas ya cuando el equipo empezó la pretemporada. Y bueno, él simplemente va a llegar a ultimar esos detalles que, por supuesto, como manager debe hacer. Hoy se practicó de otra noche, ¿cierto? Sí, hoy fue la primera jornada expertina del equipo, luego de esas dos primeras semanas entrenando en el horario matutino. Es un poco distinto, ¿no? El tema de que, bueno, ya no hay tanto sol como en la mañana, el clima es un poco más fresco, la práctica se hace un poco más amena, pero sí se desarrolló con total normalidad y va a ser en ese mismo horario por lo que resta de semana antes del inicio de la temporada. Había expectativa el año pasado con el manager, la temporada pasada que era, bueno, un pelotero de mucha trayectoria, Molina, que recién se retiraba. Este año, en cuanto al manager Cairo, ¿cuál es lo que tú sientes en torno a nosotros? Todo la prensa, que es la que crea a veces los runrunes, digámoslo de alguna manera. Bueno, desde un inicio, tanto la fanática como la prensa ha sido muy receptiva en cuanto al nombramiento de Miguel Cairo. Recordemos que más allá de que esta va a ser su primera experiencia dirigiendo en Venezuela, bueno, ya es una persona que tiene muchos años trabajando en distintas organizaciones de las grandes ligas, apenas se retiró con los rojos de Cincinnati, estuvo trabajando esa temporada inmediata dentro de la gerencia, fue asistente al gerente de los rojos en ese, si mal no recuerdo, fue en el año 2014. También se desenvolvió como coach de primera esa misma temporada, una especie de suplencia, pero estuvo allí. Luego, por supuesto, pasó por las filas de los Medias Blancas de Chicago, donde recordemos fue coach de banca de nada más y nada menos de Tony La Russa, uno de los managers más ganadores en la historia de las grandes ligas. Y bueno, por ahí uno puede percibir que debió haber aprendido un poco, trabajando junto a Tony La Russa. De hecho, la última temporada en la que Tony no pudo terminar como manager por problemas de salud, él fue el encargado de dirigir al equipo en esa recta final, que fueron un poco más de 40 encuentros, es decir, que tuvo la capacidad de ya dirigir un equipo de grandes ligas, si bien no fue a tiempo completo, bueno, 40 encuentros puede significar algo. Y luego de eso, bueno, actualmente se desarrolla como coordinador de infil de los Mets de Nueva York, así que es una persona que ha estado ligado al béisbol de grandes ligas durante las últimas campañas, que ha tenido experiencia en distintas áreas del juego, tanto en lo gerencial como en lo dirigencial. Y bueno, yo siento que es una persona que está sumamente preparada para asumir este reto, para asumir este cargo, a diferencia de Javier Molín el año pasado, que apenas se estaba retirando. Creo que Miguel Cario es una persona que está totalmente capacitada para asumir esta responsabilidad. Y bueno, por supuesto hay que esperar los resultados deportivos, eso por supuesto es lo que va a hablar, va a ser su carta de presentación. Pero creo que en el papel y viendo su currículo, creo que está más que capacitado para esto. Y además de su experiencia en grandes ligas, también está el conocimiento que tiene de la liga, algo que no tenía ya 10. Por supuesto, más allá de que Cairo tenga varias temporadas, tal vez sin presenciar lo que ha sido la actualidad de la liga, bueno, conoce, por supuesto, jugó por muchos años acá, con Caracas y con Cardenales de Lara, sus años de más gloria. Y él sabe, está acostumbrado a esta pelota caribe, a este béisbol de acá de Venezuela, sabe cómo se juega. Y sin duda eso va a ser un plus, porque tiene el conocimiento más allá de todavía no haber dirigido ese primer juego, que por supuesto no se puede dejar a un lado. Yo recuerdo a Miguel Cairo en la final del 2001, cuando estaba con Cardenales, Magallanes ganó el primer juego en Valencia, y Cardenales volteó el juego al cerrador, a Manacho. Y el hit que volteó el juego fue un hit de Miguel Cairo por el medio, como dicen popularmente, por las patas. Como dicen por ahí. Un hit por un rastrero por el medio del campo. Y también recuerdo a Cairo en una ocasión, un 23 de diciembre, ustedes dirán que tengo buena memoria, pero no, que lo que pasa es que ese día yo trabajé solo, me dejaron solo el camaraderio y el asistente, y yo me fui desde la oficina que estaba en la avenida Bolívar al estadio a cumplir con mi trabajo. Yo estaba empezando a hacer, no de hacer a cámara básicamente, y yo puse la cámara del lado izquierdo, y Miguel Cairo fue el primer bateador de Cardenales, y si conectó hit, el lanzador era Johan Santana. Nada más y nada menos. Sí, y yo grabé, no sé, escasamente uno, y no seguí grabando, pero me quedé hasta el final del juego, y ese juego lo cerró, trajo creo que dos o tres entradas, el defunto Quevedo, que estaba comenzando, ya estaba con el equipo, y recuerdo que ese fue el único hit que conectó Cardenales, ese hit de Miguel Cairo, que yo lo grabé, ese está en algún lado en la productora del Magallanes. Pero Miguel Cairo era un pelotero muy animoso, muy picante, jugó 17 años, creo, en las mayores, y no estoy seguro, debería corroborar con Tony, que es el que sabe esta materia, pero creo que si no es el que más está allí pegado con Henry Blanco, los venezolanos que más equipos, o más uniformes, usaron en las mayores. Sí, yo creo que debe estar allí también muy cerca, porque es que jugó con muchos equipos, acá, abuelo de pájaro, recuerdo Cincinnati, San Luis, los Yankees, no sé si me ayudas con otro más Gonzalo, pero sí sé que fueron varios. Aquí me estoy acordando, aquí me estoy acordando un Béisbol Réfere, que me dice, San Luis, Tampa, Cincinnati, Yankees, Chicago, este Chicago Cubs, Mets, Philadelphia, Seattle, y Toronto, cerró su carrera en Cincinnati, donde jugó las últimas tres temporadas, un total de 17 años, jugando en las mayores, y él nunca fue un pelotero titular, pero mantenerse así, es prácticamente que todos los sprint training tenías que ir a hacer el equipo. Entonces, no está fácil ese trabajo por 17 años, no es fácil. Sí, él es, Cairo, podríamos decir que era ese tipo de pelotero de rol, ¿no? Que de repente no era tan protagonista dentro de esos equipos, de repente no era una figura indiscutida, pero que era un tipo que siempre hacía el trabajo donde se le necesitara. Claro, me hizo, eso para un pelotero, es algo un poquito complicado, porque el aspecto mental tiene que estar allí fuerte. Y entonces, estamos hablando de que el año pasado hubo un manier que jugaba todos los días, que era estrella, que venía de Marte, porque le decían el marciano, y este es un muchacho de Anaco, que fue un buen pelotero, conoce la liga, y es un venezolano. Yo celebro mucho los manieres venezolanos, porque esos manieres de verdad que conocen la liga. No es que los demás no lo hagan, pero, si a mí me ponen a decir, yo siempre me iría por un manier venezolano, porque de paso, hoy día hay muchísimos talentosos, mucho, mucho talento en esa materia de la pelota. Incluso hay muchos, no solo managers, coaches en general, que están dentro del sistema de ligas menores, y muchos venezolanos no lo saben. Hasta que, bueno, se les presenta la oportunidad de venir a trabajar acá en Venezuela con cualquiera de los ocho equipos, y ahí es como que empieza el conocimiento. Pero hay mucho talento venezolano en cuanto a coach, y está haciendo vida dentro de las ligas menores. Así mismo. Yo creo que hay seis venezolanos dirigiendo esta temporada, ¿no? Sí, de los ocho, solo hay dos importados, que va a ser el Buddy Bailey, que regresa después de tantos años, y el manager de las águilas, el Zulia, que en este momento no lo recuerdo, que va a ser también otro. At least. Correcto. De todas maneras, al final de la jornada de hoy tendremos un audio de Tony Flores que va a hablar de esa materia. Mientras tanto, le vamos a decir que quien se quiera comunicar con Ángel, le quiera preguntar algo, pone ahí está el teléfono 1-206-742-1403, o para las fanáticas de Anderson. No mentiras. Esperemos, esperemos. Es que por ahí me están escuchando, Gonzalo. No, pero mi hermano es tu fanática, tu vecina. Ah, bueno. Vía WhatsApp, si quieren comunicarse con este espacio que hacemos todos los lunes con mucho cariño para todos ustedes, que se llama La Pelota Criolla. En cuanto a los peloteros criollos Ángel del Magallanes, quienes destacan, vi que el infielder Ascanio va para los Panamericanos. Sí, Magallanes tiene varios peloteros que ya partieron a Chile para ver acción y representar a Venezuela en esos Juegos Panamericanos. Raider Ascanio es uno de ellos, Angel Vielma también es otro, Nivaldo Rodríguez que está llamado a ser pieza clave de la rotación de abridores esta temporada, también está allí, estuvo incluido en ese roster. Había otro nombre, el lanzador derecho Wilkelman Ramírez, pero bueno, lamentablemente está quejado por molestias físicas en su brazo de lanzar y no pudo viajar. Pero aparte de esos tres peloteros también va a viajar Clemente Álvarez que es el coach de primera del equipo, él es parte del cuerpo técnico y también tomó el vuelo con estos jugadores. Y hablando de esa rotación, Ángel, solo están confirmados Eric Leal y Emmanuel de Jesús para Juego 1 y 2. Sí, bueno, ayer conversamos con el coach de picheo Gerardo Casadiego para hacer un balance de lo que había sido el trabajo de los lanzadores durante esas dos primeras semanas de pretemporada. Ratificó, bueno, que Leal y de Jesús van a hacer el 1-2 de la rotación y que probablemente lo más seguro es que a ellos dos le sigan Jorvin Pantoja y en este momento se me escapa el nombre, ya lo vamos a buscar. Luis Martínez. Luis Martínez, sí, correcto. Serían Martínez y Pantoja los abridores de los próximos dos encuentros que vendrían siendo los choques contra Caribe de Anzuategui en el Anfonso Chico Carraquel que sería martes y miércoles. Él comentaba, bueno, que hasta los momentos podrían usar esos cuatro nombres porque no sería necesario usar otro abridor sino hasta el próximo sábado porque se supone que luego de Martínez y Pantoja con ese día libre de por medio que va a ser el lunes le darían nuevamente los tiempos para que Eric Leal y Emmanuel de Jesús vuelvan a lanzar jueves y viernes. Es decir, que si se cumple esta programación de la cual mencionaba Casa Diego estaríamos hablando de que Eric Leal sería el encargado de abrir ese encuentro contra Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Es decir, sería el abridor de ese encuentro de ese primer Caracas-Madallanes que se va a llevar a cabo en el Estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada. ¿Y qué se sabe de Joander Méndez? Hoy en las redes sociales se decía que sí iba a jugar pero todavía no hay nada confirmado. Sí, bueno, el tema con Joander recuerden que es un poco complicado, ¿no? En comparación a los peloteros que pertenecen al béisbol organizado porque él juega en Japón y recordamos que estos equipos asiáticos son un poco más celosos con sus peloteros en el aspecto de otorgarles permiso para que vengan a jugar acá sin embargo yo conversaba casualmente con Joander hace algunas semanas y me decía que él estaba haciendo todo lo posible para lanzar en Venezuela que él todo el año les hizo saber a su equipo en Japón que son los gigantes de John Muri que por cierto es el equipo con mayor cantidad de títulos en el oibor japonés es el equipo de mayor renombre allá y él les dijo constantemente que él necesitaba lanzar acá porque él siempre le había hecho bien lanzar acá en Venezuela y todo el año estuvo peleando eso el tema de su permiso entonces bueno sería cuestión de esperar en los próximos días la oficialización por parte del propio pelotero o por la gerencia de si en definitiva va a tener el permiso yo creo que yo creo que sí porque él está muy comprometido desde un principio lo dijo que realmente quería jugar y que simplemente está esperando la respuesta de la organización y en el caso de Sercy cuál iba a ser esa planificación que por supuesto le iban a poner pero si termina siendo en definitiva una respuesta positiva va a ser sin duda una gran adición para esa rotación de Magallanes Totalmente es algo que nunca se nunca se nunca está de más un brazo y sobre todo surdo de la calidad de Joander Méndez Emmanuel De Jesús hasta cuándo va a estar con el equipo Bueno en primera instancia según la información que nos dio el propio pelotero bajo el plan ya establecido con su organización los Marlins de Miami y su agente Félix Olivo va a estar un mes un mes con el equipo eso podría ser un poco prorrogable es decir podríamos hablar de un mes un mes y medio dependiendo de cómo pueda darse esa extensión pero si estamos hablando de un mes eso se traduciría aproximadamente entre cuatro y cinco aperturas más o menos tomando en cuenta tal vez un poco más tomando en cuenta que ese mes sería finales de noviembre y si bueno si logran en definitiva extenderlo podríamos hablar de tal vez unas dos aperturas más pero en primera instancia va a ser un mes ok bueno igual es de ayuda porque generalmente cuando los equipos el que gana en octubre bueno en este caso sería la mitad casi una mitad en un tercio de octubre y tal vez la mitad de noviembre es donde la gente de los equipos pues se pueden abonar mucho para ganar el pase en la postemporada porque la temporada venezolana es muy corta es muy rápida entonces un abrir y cerrar de ojo ya ha jugado de la mitad de la temporada y es muy muy difícil en cuanto a las entradas a la venta cómo cómo se ha movido eso Ángel bueno ya desde hace desde hace unas semanas si mal no recuerdo ya se liberó la información en cuanto a a los precios de boletería pero boletería individual no por juego ya por supuesto la venta de abonos cerró hace algún tiempo no tengo los reportes exactos de la cantidad de abonados pero si la gente ha estado muy movida en redes sociales preguntando en su momento cómo iba a ser el precio de las entradas individuales y yo imagino que la expectativa que tiene el fanático madallanero para este inicio de temporada es grande y no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo una expectativa como esta ¿por qué? porque el equipo que se está armando para tener desde el primer día es un equipo muy competitivo es un equipo muy balanceado en ofensiva en nombres por supuesto de ese núcleo de criollo como Albert Martínez por supuesto Renato Núñez Arturo Nieto el propio Raider Ascanio en el picheo Eric Leal y Nivaldo Rodríguez que han sido prácticamente las figuras en las últimas temporadas pero aunado a eso la gerencia hizo un esfuerzo para finalmente luego de tantas temporadas contar desde el principio con material de ligas menores y estamos hablando por supuesto del caso de Emanuel de Jesús el caso del zurdo José Gregorio Castillo que también tenía varias temporadas de ausencia en Venezuela más allá de las sanciones también Eduard Colina que va a regresar después de aproximadamente seis temporadas de ausencia que son peloteros que estuvieron todo el año en ligas menores y que estamos seguros que van a aportar al equipo y en cuanto al bateo bueno nombres como ángelo castellano José Peraza todos conocen la calidad y el estatus que tiene José Peraza en el organizado y esa y esa estructura se está mezclando para tener desde el primer día un line up incluso mucho más competitivo que el que se vio hasta últimas instancias en la temporada anterior entonces eso le está creando expectativa al fanático de que van a tener un equipo muy competitivo con nombres interesantes desde el vamos y estoy seguro que eso va a ayudar a que el apoyo de la gente se note desde la primera semana en el José Leonardo Pérez de Valencia ¿Cuál es la importación? bueno hasta ahora el equipo había oficializado cuatro importados hasta el momento solo se ha incorporado uno que es un lanzador de derecho Matt Vogel jugó en league independiente este año pero junto a él fueron anunciados Josh Machesky que es un lanzador zurdo que pertenece a la organización de los Yankees de Nueva York este año vio acción entre doble A y triple A mayormente fue relevista pero puede cumplir ambos roles así que bueno a su llegada no se descarta que pueda formar parte de la rotación el otro también fue un lanzador de derecho Steven Fuentes panameño que también vio acción en league independiente él es abridor también y el único abridor que estuvo incluido en esos cuatro fue un zurdo de poder que se llama Keon Barnum que también vio acción en league independiente sin embargo hace algunas semanas salió un reporte que al parecer tenía problemas personales y eso estaba poniendo en duda su participación acá en Venezuela sin embargo nosotros estamos esperando bueno la información oficial por parte de la gerencia del equipo para saber en definitiva qué días se van a incorporar pero hasta ahora eran esos cuatro es decir que faltaría anunciar uno más ustedes ustedes muy bien saben cómo cómo se maneja el béisbol invernal en cuanto a estos temas puede que tú anuncies un importado pero sobre la marcha de repente no 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 resultó o cambien de planes y se traigan otros entonces eso es algo que varía mucho sobre todo si todavía no se han incorporado al equipo entonces bueno vamos a esperar las semanas el resto de esta semana y las semanas venideras a ver en definitiva cómo va a ser ese tema con esos importados que faltan por reportarse siempre en la temporada de la pelota venezolana se escucha eso que tocaba decir no viene por problemas personales o tiene que irse por situación personal eso es eso es muy común la pelota por eso que es tan difícil ganar en el béisbol del caribe de hecho hace unas semanas incluso hace unos meses conversando con el señor Héctor Arias quien es el nuevo presidente de Magallanes y que bueno ha estado ligado al equipo por más de 20 años este él decía que lo difícil precisamente de la pelota invernal es eso que comenta Gonzalo eh Gonzalo eh desde el punto de vista gerencial tú tienes que prepararte para prácticamente tener tres equipos distintos un equipo desde que inicia la temporada otro equipo desde principio de diciembre cuando tal vez puedas agregar al roster eh incorporaciones de de cartel grande liga ¿no? y otro equipo muy distinto cuando empieza el run robin porque bueno probablemente muchos peloteros ya se tengan que ir porque sus permisos expiraron o sus contratos expiraron y bueno ahí empieza otro manejo con los refuerzos con otros importados que te traen entonces prácticamente en cada fase del torneo vas a tener un equipo totalmente distinto entonces allí es es donde yace una de las principales dificultades desde el punto de vista gerencial en cuanto al gol invernal por eso toma tanta importancia que se haya armado una buena base desde octubre de jugadores que no tienen restricciones es correcto porque si si nos ponemos a ver hasta ahora hasta ahora creo que el único pelotero que tendría restricciones de tiempo sería en Manuel de Jesús porque tanto José Peraza como Ángelo Castellanos como José Gregorio Castillo como Eduard Colina ninguno de ellos tiene restricciones hasta ahora de hecho cuando cuando se incorporaron cada uno de ellos dijo que la idea era estar hasta donde llegara el equipo y que esa idea era quedar campeón e ir a representar a Venezuela en la serie del Caribe de Miami entonces allí también se nota el compromiso que tienen cada uno de estos peloteros de venir a hacer un gran trabajo y tratar de darle el título 14 al equipo ¿Cuándo es el primer Caracas Magallanes en la ciudad de Valencia? Tengo que revisar el calendario no lo tengo a mano si me dan unos minutos ya lo chequeo rapidito sé que el primero de la temporada es el próximo jueves 26 que va a ser por supuesto 26 de octubre 26 de octubre va a ser el primero en Caracas el primero en el monumental que bueno porque ese es el día en que se supone que nació el Magallanes el 26 de octubre correcto serían 106 años si la mujer no me falla los leones entonces están homenajeando al Magallanes pero la liga es bonito interesante saber cuánta gente el primer Caracas Magallanes el primer Caracas Magallanes en Valencia sería el el miércoles 15 de noviembre ok el miércoles 15 de noviembre y vamos a ver si cambia ese panorama de Magallanes en la capital que tuvo la temporada pasada esperemos que que ese cambio de estadio le favorezca un poco si eso 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 pasa a veces con los equipos ustedes no se acuerdan pero en las 7 9 80 Magallanes no le ganó ninguno a los leones los perdió todos los 14 es lo que llaman el famoso zapatero y hace y no hacen no me voy a ir tan lejos porque obviamente mi mi memoria es un poco limitada en cuanto a eso compartimos esa temporada Gonzalo creo que fue hace como 6 7 tal vez 8 temporadas cuando mucho que Magallanes le ganó 8 de los 9 a Caracas y Caracas ganó el último de la temporada en el universitario ¿lo recuerdas? se salvaron del zapatero si se salvaron del zapatero imagínate lo que hubiese sido eso en el último juego de la temporada regular entre ambos fue el que pudo ganar Caracas y fue en el universitario y si mal no recuerdo fue un encuentro que se fue a extraer yo creo que eso sí no me acuerdo pero sí sé que fue algo así para ellos era como ganar la final porque se estaban eliminando evitando el chalequeo pero sabes que Magallanes después de eso en los 90 si la demora no me falla ellos barrieron la serie le ganaron todos los juegos a La Guaira cuando se burlaban que decían que La Guaira tenía un equipo sacerín que eran muchos mucha gente joven y también no sé si ese mismo año o al año siguiente el equipo hizo lo mismo con Águilas del Zulia que el Magallanes barrió eso pasa el béisbol es así lo único que no puede pasar en el béisbol al menos en ronda regular es un empate o un juego por temporada creo que el fin de semana Magallanes empató con la Guaira el día de ayer cero a cero pero es porque era un juego de pretemporada pues lo importante es que los muchachos se preparen pero no tienen nada que ver con el resultado pero la ronda regular pasa de todo eso eso es una ¿cuántos innings fue? no fue nueve innings igual y los dos juegos fueron a nueve innings y a mí me me causó un poco de gracia que había mucha gente exaltada en las redes sociales entonces comentaban no pero pero que es esto solo solo dos carreras en esos dos juegos esa ofensiva está apagada la atención Robert Pérez yo decía entre mí a ver muchachos paren un poco vamos a entender el contexto son lo que tú comentas Gonzalo son juegos de pretemporada en este caso lo menos que importa el resultado aquí lo que importa es los ajustes que sigan haciéndolo los peloteros de cara al inicio de la temporada obviamente puede preocupar un poco pero no es para exaltarse tanto como vi muchas personas comentando en redes sociales no entonces si un equipo si un equipo disculpa si un equipo gana por un carrelaje entonces dice que es que claro que me va a pretemporada la gente siempre va a hablar en redes y los fanáticos por eso eso es parte antes se hablaba pero no no se multiplicaba el mensaje porque no existen las redes es correcto la gente dice yo recuerdo una vez con Inagas hicimos una sección en el show en Magallanes que se llamaba el manager de tribuna una pequeña encuesta porque es impresionante cuando uno va por el pasillo en el estadio en la tribuna como la gente comenta los movimientos el strike el picheo es una cuestión que bueno llama la atención la forma como la gente la pasión que le pone al seguimiento del juego sí y bueno obviamente eso siempre ha existido como dices tú lo que pasa es que bueno ahora hay mucho más exposición por este tema de las redes sociales cualquiera tiene la oportunidad de meterse su teléfono o en su laptop y dejar un comentario en un perfil digital en este caso bueno los perfiles de los distintos equipos de la liga y bueno allí como hay comentarios acertados por supuesto como todo hay muchos comentarios que uno lee y dice bueno cómo es posible que digan este tipo de cosas pero bueno esto es para todos ¿no? Mira hablando de ese tipo de comentarios esta semana que pasó el equipo de Atlanta quedó eliminado y hubo una situación con un pelotero venezolano por cierto Arsia donde él decía bueno que el comentario salió del dogado y todo aquello pero yo estuve leyendo algunas y algunos periodistas de acá en internet y hubo una una Rizzo Alana Rizzo dijo que que hoy día lo que pasa es que mucha gente entra a los estadios y entonces se refirió a la gente que tiene cuentas en Instagram página web a los podcasters que tienen credenciales porque hay que entender que esa gente no era profesional del medio y entonces esa era la gente que había arriesgado o que arriesgado esa información que no debe porque tú al igual que yo tal vez a uno no ha tocado pero uno cuando entra al no aclujado yo entraba porque por el dog out en el terreno tú escuchas cosas que la gente no tiene por qué saber uno se entera cosas que la gente no tiene por qué saber y ese es el error pero tal vez como son personas que no están preparadas para esto pues comienzan a decir cosas porque quieren quieren sentirse no sé importantes qué sé yo pero ella estaba molesta con los youtubers podcasters y todo el que tiene programas de este tipo en las redes si es que son ciertos códigos por así decirlo o reglas no escritas del periodismo que o sea por lo menos hay una que recuerdo que dice que el periodista no está en la obligación de comunicar toda la información que le llega eso va a depender primero de por supuesto de la línea editorial del medio donde tú estés trabajando y segundo de lo que tú creas conveniente informar dependiendo de la fuente o del caso que en este caso estés cubriendo y eso aplica para todo y estoy seguro que esta periodista que tú comentas tiene cierto grado de razón porque si se refería a estas personas que no son profesionales de la comunicación obviamente no no van a manejar este tipo de códigos y tal vez por allí haya existido esa fuga de información aunque yo también de repente no voy a justificar pero puedo ponerme en el lugar de las personas que hayan emitido la información que tal vez no lo sabemos pueden haber estado incluidos periodistas también y bueno de repente ellos dijeron no bueno esto es algo que aquí hay una historia que tal vez podemos sacarle provecho y que simplemente al hacerse público mucha gente sacó de contexto que fue tal vez lo que pasó fue lo que agarró mayor importancia en este tema y bueno ya todos ya todos sabemos cómo cómo terminó sucediendo y cómo les resultó en definitiva a los bravos de atlanta y a orlando arcia si los bravos quedaron eliminados yo pensé que iban a llegar un poquito más lejos porque la inop que tenían de verdad que era impactante sin embargo en el béisbol como dijo una vez un manager mexicano le preguntaron que a qué consideraba que se debía el éxito del equipo bueno básicamente porque estamos haciendo más carreras que los contrarios y en realidad es un chiste pero se resume así ganan más carreras y ahí está Texas con 2-0 adelante de Houston justo contra la pared Houston tiene como revertir la serie pero Texas también tiene como mantener la serie entonces va a ser interesante esa serie ahora en en el estadio de los de los Rangers sí sin duda alguna y eso es pelota eso es pelota ya está en estas instancias cualquier equipo metiéndose en buena racha puede puede ganar de hecho en la racha que tiene Texas no ha perdido todavía o sea le ganó los dos encuentros de la serie de Comodín ¿ah? 7 y 0 en pos temporada sí le ganó le ganó los dos encuentros de la serie de Comodín a Tampa Bay contra todo contra todo pronóstico porque todo el mundo decía bueno no todo el mundo pero la gran mayoría decía que Tampa iba a pasar en esa serie luego barrió a Baltimore también que fue el mejor récord de toda la liga americana y ahora van adelante 2 a 0 en la serie contra los Atlas no han perdido todavía o sea ese equipo está para grandes cosas y hoy anunciaron además que Max Scherzer fue activado y va a ser el abridor del próximo encuentro así que imagínense claro eso también puede ser un juego de doble filo porque tú no sabes cómo cómo pueda venir después de esa de esa ausencia pero si tú alguna que teniendo un lanzador como Max Scherzer tan experimentado en estas instancias para un juego en el que probablemente pongan la serie en jaque no es poca cosa no bueno yo Bruce Bochy por algo se ha ganado tres series mundiales se la ha ganado y bueno parte de lo que estamos viviendo en la pelota pero vámonos un poquito al pasado vamos a escuchar a Tony Flores que nos tiene un poco de información sobre los managers ya estamos en la etapa final de la pelota creo ya del día de hoy en más de un mes se conoce quiénes serán los ocho estrategas que estarán al frente de los equipos en esta temporada 2023-2024 recientemente se levantó algo de polvo acerca de la participación de Miguel Cairo como manager del Magallanes pero esto se aclaró y a partir de mañana estará con el equipo a estos ocho personajes los podemos agrupar señalando que dos son extranjeros Woody Bailey y Pat Listash y el resto son venezolanos Henry Blanco que estará con Lara José Alguacil con el Caracas José Moreno con Bravos Edgardo Alfonso con La Guaira y Miguel Cairo con Magallanes de ellos tres son debutantes Pat Listash Edgardo Alfonso y Miguel Cairo por cierto Cairo dirigió en grandes ligas antes de hacerlo en Venezuela algo que no ocurre desde que Osvaldo Guillén fue manager de La Guaira en la 2016-2017 y es una curiosidad que comparte Cairo con otros 11 estrategas en la historia de la pelota venezolana del grupo resalta Woody Bailey quien dirigirá al país por vez número 17 solo detrás de José Antonio Casanova Pompeyo Davalillo y Phil Regan quienes han estado al frente de un equipo en 19 ocasiones en su transitar por el circuito Bailey acumula 472 victorias por lo que está a solo 4 triunfos de romper la marca de la liga en poder de Phil Regan con 475 en derrotas Bailey suma 421 la tercera mayor cifra del circuito solo detrás de Regan con 469 y de Osvaldo Virgil con 428 la experiencia de Bailey en Venezuela es superior a la suma de los otros 7 estrategas al punto que entre ellos están totalizando 14 temporadas dirigiendo en el país si totalizamos la experiencia de este grupo de managers dará un total de 30 temporadas 16 corresponden a Bailey y restan 14 de las cuales 7 corresponden a Henry Blanco quien va a dirigir a su tercer equipo luego de hacerlo con Bravos y La Guaira Blanco totaliza 168 triunfos por 189 derrotas José Moreno estará al frente de Bravos para lo que será su cuarta campaña como manager tras estar al frente de Lara equipo con el que se tituló en la campaña de 2018-2019 José Alguacil es el actual manager campeón y también va a su cuarta experiencia como manager ya que hay que recordar que Alguacil dirigió a Bravos en la temporada 2011-2012 en los tres primeros juegos mientras se incorporaba al manager titular Don Baylor en sus tres años Alguacil suma 62 triunfos y 45 derrotas Ramón Borrego va a su segunda temporada como manager pero a la primera como estratega oficial Borrego estuvo una corta pasantía de cinco juegos supliendo al manager de Caribe de Omar López cuando este fue suspendido en noviembre de 2018 tras fuertes de divergencia con el cuerpo arbitral en un encuentro entre el Magallanes Borrego dejó marca de dos triunfos y tres derrotas en su corto paso los criollos Miguel Caerdo Alfonso y el norteamericano Pac Listach son los debutantes de este año con ellos se eleva a 261 el total de manager que han dirigido por lo menos un encuentro en la historia de la liga la presencia de Listach y Bailey representan la primera pareja de managers norteamericanos en la liga desde que el propio Bailey y May Rojas dirigieron a Tigres y Leones en la temporada 2017 y 2018 solo resta esperar quien saca el mejor provecho al material que disponga de este año bueno bueno ahí lo tiene pues Tony hizo la tarea tremendo reporte muy detallado si siempre tiene información importante sobre todo cosas históricas que es su especialidad ya estamos llegando al final no sé si quieres agregar algo más Anderson no lo que te decía al principio que Bailey ya no cuenta como extranjero con esa experiencia es otro criollo si yo creo yo pienso igual ya no deberíamos cambiar el nombre Bernardo no sé tiene razón Anderson Ángel muchas gracias por tu tiempo por estar allí presto para comunicarse con nosotros no no agradecido agradecido contigo Gonzalo por supuesto por brindarme la oportunidad de estar acá en este espacio con usted yo lo agradecido y siempre dispuesto y bueno agradecido por compartir tanto tiempo sin hablar de pelota y siempre es agradable también recordar todas esas esas vivencias que pudimos compartir y tener laburando al mismo tiempo con Magallanes y bueno me gustó haber estado con usted esta vez y bueno como le dije siempre dispuesto para próximas oportunidades a hablar siempre de pelota vi que ya para cerrar vi que Magallanes colocó un spot comercial sobre el inicio de la temporada muy bonito muy bonito imagino que es el departamento de mercadeo donde presentaron los uniformes los uniformes correcto si eso eso se lanzó el pasado sábado fue una manera diferente y más inmediata adaptado a como se están manejando las redes sociales hoy en día para presentar esos uniformes y bueno de verdad que la la receptividad por parte de la fanática ha sido muy buena desde desde el primer momento en que se se compartió el spot y bueno la gran mayoría están a gusto con con los nuevos uniformes porque se regresó a ese uniforme tradicional de visitante que se tuvo a Magallanes por mucho tiempo ese uniforme si que yo creo que ese uniforme junto con el de Hot Club de Blanco ese visitante lo usaron pero por muchísimos años por muchos años no se va a decir de cuánto pero yo en los 80 ya recuerdo ese uniforme si entonces mucha gente destacó eso que está muy contento de que regresaran los uniformes tradicionales porque recuerda que por ejemplo la temporada anterior se usó el de rayas pero con mangas azules y el tradicional siempre ha sido el rayado completo como va a ser este año entonces bueno mucha gente valoró eso esa apuesta de regresar a lo tradicional y bueno también les gustó mucho esa tercera indumentaria que se va a usar este año de un azul eléctrico completo que tiene la palabra magallanes y abajo un número que me hace recordar mucho al uniforme de sprint training de los Dodgers de Los Ángeles prácticamente similar lo que cambia es que bueno dice magallanes y el número en vez de ser rojo es ese amarillo pero verdad que está muy bonito y a la gente también le gustó mucho sí a mí me gustó el spot pero yo lo vi desde el punto de vista de lo que uno ha trabajado me gustó mucho el cambio de música empezar con esa canción icónica del magallanes es una muestra de que la música también es parte del sentir venezolano esa canción tiene no sé como 50 años tal vez y se pone en todas las temporadas y comenzar el spot con esa música luego hubo un cambio hubo tres cambios digamos musicales que hacen que el spot realmente sea muy divertido y esto que estoy diciendo me lo dijo a mí un caraquista no lo inventé yo para que tú veas cómo el spot tuvo un buen impacto en las redes sociales bueno muchachos les digo que ya es aquí hora de cenar allá ustedes muchas gracias Ángeles gracias Anderson la próxima semana amigos vamos a volver con otro episodio más de la pelota criolla hasta la próxima semana chau Gracias por ver el video.